Seis de la mañana, 47 minutos, estamos en Cartagena. La policía desarticuló una banda de expendedores de drogas en varios colegios del sur de la ciudad. Ronald Avellaneda, ¿cuál es el modus operandi de la banda? Pues Mabel, camuflar estas sustancias alucinógenas en las golosinas, increíblemente cuesta decirlo, en las golosinas que le vendían a los menores en los colegios. Tres allanamientos se desarrollaron en el barrio El Pozón. Lo que nos han informado es que estas personas fueron ya judicializadas, ocho capturas, dos personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural, mientras otras seis llegaron a un acuerdo con la fiscalía y fueron dejadas en libertad luego de aceptar los cargos. Una información que está en desarrollo. En el video se aprecia ustedes, ahí pueden ver cómo se camuflaba la droga, inclusive en algunos bombones que le vendían a los niños.